... Último día de comisiones en el Ayuntamiento de Granada con la modificación de la ordenanza de residuos y la constitución de las juntas municipales de distrito sobre la mesa. Además, hemos conocido en la de urbanismo que los vecinos de Santa Adela tendrán las llaves de sus nuevas casas a mediados de octubre. Muy buenas noches. También se ha presentado hoy el proyecto de coche compartido con precio cerrado. Una iniciativa que intentará hacer más competitivo al sector del taxi que está pendiente de la aprobación de la Junta de Andalucía. Precisamente, su vicepresidente Juan Marín hoy ha asegurado que no es partidario de la puesta en marcha de una tasa turística en Granada. Una aplicación permitirá compartir taxi en Granada con un precio cerrado. ComparteTaxi va a permitir a este sector competir con los nuevos servicios que hay en el mercado de la movilidad con las mismas herramientas. El Festival Granada es un escenario de la campaña preventiva de las enfermedades de transmisión sexual. Te pongas lo que te pongas, vístete para la ocasión, invita a los jóvenes al uso del preservativo como método más eficaz. Miércoles trágico en Granada con el fallecimiento de un hombre al caerle encima un tractor con el que trabajaba en Alendín y con la caída de una chapa desde un quinto piso a un bebé de dos meses en la calle Santa Bárbara de la capital. El pequeño fue trasladado al maternal infantil y su estado en principio no reviste gravedad. El nuevo edificio de Santadela es propiedad municipal desde ayer. Así lo han explicado los técnicos de urbanismo en la comisión de esta área, explicando que en las próximas semanas se dará de alta luz y agua para que los vecinos puedan ir instalando las cocinas. Los siguientes pasos serían la entrega de llaves, las mudanzas y el derribo del edificio para poder continuar con la siguiente fase. Los vecinos, al que el presidente Luis González les ha dado la palabra, han mostrado su satisfacción y también sus peticiones. Pedimos que Santadela vaya en esa, porque está preparada para mandarla y no hay impedimento alguno para que se pueda mandar para el siguiente edificio. Entonces queremos información sobre esto. Como hoy nos la han traído, porque no ha sido imposible reunirnos con nadie, porque hemos pedido cita y no se la han concedido. Entendemos que hasta el verano de por medio, pero ahora ya los vecinos vamos a intentar que se nos escuche. Y esperamos que cuando sea la última cita de este mes poder tener la respuesta. Es intención de la Junta de Andalucía poner en marcha lo más pronto posible el acuerdo para llegar a empezar con la tercera fase y empezar con la nueva sobra del nuevo procedimiento. Con lo cual en ese aspecto puede estar tranquila que es voluntad de la consejera y la consejera está pendiente, como se ha indicado anteriormente, de la fecha en que pueda venir junto con el alcalde para reunirse con ustedes y hacer atenderles directamente y personalmente con todas sus demandas, todas sus quejas y todas sus inquietudes de forma personalizada con todos ustedes. El orden del día de esta comisión ha traído la aprobación de estudios de detalle para ordenación de volúmenes en Casillas Bajas del Zaidín, Camino de Ronda, Albenillas y Santa Clotilde. Otro para corrección de errores cartográficos en el Plan Especial Albaicín, en la calle San Juan de los Reyes. Sobre estas cuestiones, la concejala de Vox, Beatriz Sánchez, ha subrayado que estos dos expedientes no han pasado por Junta Municipal de Distrito, ya que aún no están formadas. Este expediente volverá a señalar lo mismo que hemos dicho en el primero, el tema de la tramitación con la Junta Municipal de Distrito, pues nos parece oportuna como línea general. Entiendo que por la fecha, entiendo que la intención es no atrasar los expedientes, pero quizás el atraso a lo mejor no hubiera sido mucho. En la comisión, el concejal del PSOE, Miguel Ángel Fernández Madrid, en relación a una innovación del PEGOU relacionada con la Facultad de Bellas Artes, también ha hablado sobre el consenso en esta primera comisión. Bueno, ya me gustaría a mí que haber tenido el consenso que, no sé si tiene usted un talante diferente al que teníamos los demás, pero es grato que estos expedientes se puedan aprobar. El expediente viene un poco a certificar la colaboración entre administraciones. Se despeja una cuestión jurídica por parte de la Diputación, se aclara la situación que existía en la zona, lo que hace falta es que la Junta invierta en la comunidad terapéutica, que hace muchísimos años que lo necesita. Madrid también ha preguntado sobre la instalación de antenas de telefonía móvil, los proyectos de obras de los próximos meses o la conservación de la azucarera de San Isidro. Por su parte, Izquierda Unida, en la voz de Francisco Puentedura, ha preguntado por el derribo del edificio donde se encontraba el bar La Sabanilla, al que se le bajó la protección, peticiones de información sin responder o la opinión del consistorio sobre la innovación del PEPRI al Baitín y su adaptación a los usos compatibles en conventos y espacios religiosos. Exigirle a la Junta que tanto edificaciones que son de carácter BIC como monumento, en algunos casos declarado, pues sea que tal y como establece la ley de patrimonio, la Administración autonómica ejerza el derecho de tanteo y retrato. Y por tanto, puedan convertirse estas edificaciones, donde hay intención de venderlos a intereses privados, pues en equipamientos públicos, tanto para el barrio como para la ciudad. También ha tenido lugar hoy la Comisión de Participación Ciudadana, Mantenimiento, Medio Ambiente, Salud y Consumo del consistorio, en el que además de constituirse la comisión y aceptar las competencias, tal y como se reflejó en el pleno de julio, la concejala Eva Martín, presidenta de esta comisión, ha hecho un informe con las actuaciones llevadas a cabo por la delegación en estos primeros meses. Entre ellos, la modificación de la ordenanza de recogida de residuos o la organización de las juntas municipales de distrito. Primero, a raíz de que ha hablado usted de la ordenanza, a la modificación de la ordenanza de limpieza, ornato público y de recogida de residuos, entre otras cosas, porque está obsoleta. Es una ordenanza del año 2006, solo se ha modificado en el año 2010 y tiene que ir acorde, ya lo saben ustedes, con el nuevo contrato que tenemos que hacer de la recogida de residuos. Ya saben que estamos en el proceso administrativo de constitución de las juntas municipales de distrito, que ya todos los grupos políticos, y agradezco la diligencia con lo que han hecho, no han trasladado tanto a la secretaría de este ayuntamiento como al área de participación ciudadana la designación de los vocales que les corresponde, previa distribución y reparto en una junta de portavoces donde todos los grupos políticos estuvieron representados. Y ahora mismo estamos con los trámites administrativos para cumplir el calendario que nos propusimos y que es el que siempre se ha ido repitiendo en todas las corporaciones municipales. El mes de septiembre para constituir las juntas municipales de distrito y el mes de octubre tendremos las primeras sesiones ordinarias de esas juntas municipales de distrito. Sí quería también advertir sobre lo que ha comentado el expediente de las juntas municipales de distrito y su constitución a nuestro grupo municipal. No nos ha llegado convocatoria de la constitución de las juntas municipales de distrito. He preguntado esta misma mañana, después de la comisión de urbanismo, en la que hemos visto las consecuencias de que no se hayan constituido aún las juntas municipales de distrito. Dos expedientes, uno de urbanismo, uno en el camino de Ronda y otro en el Zaidín. No han podido ser pasados por juntas municipales de distrito, conculcando así el derecho del pleno, porque no se habían constituido las juntas municipales de distrito. Las juntas municipales de distrito, bueno, pues para que sea de público conocimiento, asistimos a cuatro, ¿no? Nos han correspondido cuatro por el sistema que así corresponde. No la hemos podido elegir. Bueno, nos gustaría estar en cualquiera de ellas y en todas, por supuesto. He recibido solo un documento que pone informe de actividad para la Comisión de Participación Ciudadana, Mantenimiento, Medio Ambiente, Salud y Consumo, pero casi que es más largo el título de las áreas que lo que contiene el informe. Lo que hacen organizaciones fundamentalmente privadas y vecinales, pero no veo absolutamente nada que haya hecho el área, que haya hecho las concejales, los técnicos del área. Comparte Taxi es el nombre de la app de la aplicación de móvil que se quiere poner en marcha en Granada para que los usuarios puedan compartir trayectos en un mismo vehículo y repartir el pago. El Ayuntamiento de Granada apoya una iniciativa que está pendiente de la autorización de la Junta de Andalucía. La gremial del Taxi de Granada ha preparado una propuesta para compartir taxi a través de una aplicación en el móvil que pone en contacto a pasajeros que tienen planificado realizar un trayecto determinado para viajar compartiendo taxi y gastos. Intentamos optimizar el tráfico, digamos, los trayectos, de manera que varias personas puedan circular, puedan viajar en un mismo vehículo, dividir el precio, que es lo que estamos negociando ahora con la Junta de Andalucía, cerca del borrador este de las nuevas medidas para la regulación de los taxis y la VTC, que haremos un precio cerrado, no porque lo queramos nosotros que también, sino porque es una demanda del usuario. Y que teniendo este precio cerrado, pues, que la aplicación de un modo natural la divide. La aplicación Comparte Taxi, creada por un miembro de la gremial de Granada, mostrará un listado con todos los servicios disponibles, indicando destino, fecha, hora, punto de encuentro, personas inscritas con las que se repartirán los costes y el precio total del servicio. Esa persona que ha creado inicialmente el trayecto, pues tenga ese tiempo disponible o no lo tenga. Quizás tenga más salida, que sean servicios interurbanos, porque la gente lo planea con más tiempo de antelación. La puesta en marcha de esta aplicación, que estará disponible en Google Play para Android, estando desarrollándose para iPhone, queda pendiente de la autorización de la Junta de Andalucía. Lo que quisiéramos es que esto no se demorara en el tiempo. Y lo que nosotros le vamos a trasladar, lo que le hemos trasladado ya a la Junta de Andalucía, es que, desde luego, tiene todo el apoyo del Ayuntamiento de Granada, que estamos muy comprometidos con este proyecto y que quisiéramos nosotros tener la posibilidad de que tan pronto nos autoricen al tema tarifario, que eso sí es una competencia que corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía, pues podamos empezar a operar con esta plataforma. En caso de que el servicio al que vamos no se encuentre en el listado o los servicios no se adapten a las necesidades buscadas, el usuario podrá generar uno a su gusto. Y esperar a que otros lo vean y se inscriban en él para compartir el taxi. Una mujer extranjera sufrió ayer una violación y una paliza en el centro de Granada y un hombre fue robado con violencia en el barranco del abogado. Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadanas, se ha afirmado que no se trata de un repunte de inseguridad, sino de un momento puntual en el que se han dado estas circunstancias. Yo sigo insistiendo que Granada es una ciudad segura. Granada creo que estamos poniendo los medios para que estas situaciones no se den. Evidentemente está dentro de las posibilidades en cualquier ciudad. Tenemos que estar muy coordinados con el Cuerpo Nacional de Policía, que en última instancia son los que tienen las competencias de la seguridad ciudadana dentro de nuestra ciudad. No obstante, evidentemente la policía local va a colaborar, colabora en cualquier incidente de este tipo que se produce. Ante el anuncio del alcalde Luis Salvador en la entrevista concedida a TG7 del ofrecimiento al Grupo Municipal de Vox de la Presidencia de la Comisión de la Televisión Municipal de Granada, el portavoz del equipo de gobierno municipal César Díaz se ha manifestado de la siguiente forma. Son cuestiones que se hablan dentro de los socios y nosotros, como es una cuestión viva, las relaciones no son estancas, sino que son vivas, hay un protocolo de acuerdo dentro de ambos partidos y nosotros en principio no tenemos en este momento ninguna cuestión que no se vaya a abordar con absoluta tranquilidad entre ambos partidos. El Ayuntamiento de Granada y la Cámara de Comercio avanzan ya en la creación de una oficina permanente para el emprendedor en la ciudad con el objetivo de facilitar los trámites administrativos y agilizar todo el proceso previo a la puesta en marcha de cualquier iniciativa empresarial. Así lo ha avanzado el concejal de Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio, Manuel Olivares, tras una reunión con el gerente de la Cámara de Comercio, Joaquín Rubio, en la que han concretado algunas de las nuevas fórmulas de colaboración público-privada en materia de emprendimiento. Según ha explicado Olivares, esta oficina contará con técnicos de ambas instituciones y va a suponer un punto único de información al emprendedor que evite pérdida de recursos y permita destinar todos los esfuerzos al apoyo del emprendedor. Repunte de las enfermedades de transmisión sexual en Granada. VIH, gonorrea, sífilis y clamidea han crecido en la población de entre 15 y 24 años. Para concienciar a los jóvenes de esta realidad, el Instituto Andaluz de la Juventud y también el Ayuntamiento de Granada, cerrarán la campaña Te Pongas como te pongas, vístete para la ocasión. Será el próximo viernes, en la primera noche del Granada Sound. Bueno, la campaña se llama Te Pongas lo que te pongas, te pongas como te pongas, vístete para la ocasión. Y es un eslogan que creemos muy acertado para contextualizar. Lo que es esta campaña que va sobre la enfermedad de transmisión sexual y el incremento que se está produciendo, como después nos dirá Carlos, el incremento que se está produciendo entre la población joven. Desde el Instituto Andaluz de la Juventud creemos que es una acción positiva que debemos incidir en los jóvenes sobre los riesgos y sobre la repercusión que tienen. Tenemos un reto muy importante que es decir a los jóvenes que hay que volver de nuevo a tener aquella mentalidad de los años 80 que como consecuencia de la aparición del SIDA todo el mundo se asustó y tomaron las precauciones y eso al cabo de los 20 años pues tuvo efecto. Prácticamente desapareció el SIDA congénito, el SIDA connatal. Hay muy poquísimos casos, pero hay un rebrote importante entre los jóvenes de esta enfermedad de transmisión sexual. No entramos en el porqué, las relaciones entre los jóvenes han cambiado, pero lo que no podemos permitirnos es que nuestros jóvenes enfermen. El instante preciso, el reloj y el caballo de la fachada del Ayuntamiento estarán presentes en los bolsillos y en las carteras de todos los ciudadanos que adquieran el próximo cupón de la ONCE. Se trata de una edición limitada de cupones que llevan como nombre Relojes en Punto y Hora. El reloj de la fachada del Ayuntamiento de nuestra ciudad será protagonista en el próximo cupón de la ONCE. Así mostraba su satisfacción el director de la organización en Granada, Alberto Morillas. Los rincones de España, porque son 5 millones y medio de vallas publicitarias las que el día 25 van a estar en cada uno de los rincones de España y irá a lo más íntimo de las personas, que es a su bolsillo, a su corazón. El alcalde, Luis Salvador, ha agradecido a la ONCE el apoyo a Granada que se está haciendo a través de este cupón. Un orgullo que este cupón lleve la imagen de Granada y que la tenga toda España. Imaginaros la alegría que tengan los agraciados con el cupón para conservarlo para toda la vida. Quién sabe, quizás el caballo y el reloj de nuestro ayuntamiento les den suerte. Hablemos nuestro segundo bloque con sucesos. Accidente mortal en Alendín. Un hombre ha fallecido este mediodía al caerle encima un tractor y su carga. Un hombre ha fallecido a mediodía de este miércoles tras caerle encima el tractor con el que trabajaba y su carga de alpacas de paja en Alendín, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. El 112 ha atendido sobre las 1 y 10 un aviso de socorro para un trabajador que había quedado atrapado bajo su tractor y la carga de este en el camino Jallena, tras lo que ha activado a la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de Granada y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. El Instituto Armado ha confirmado el fallecimiento del trabajador y ha activado el protocolo judicial. Desde el 112 se ha informado a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Al conocer el suceso, el ayuntamiento de Alendín ha lamentado la terrible pérdida de uno de sus vecinos, Mariano, un hombre extraordinario, joven, bueno y muy querido por todos y que de manera fortuita ha fallecido haciendo lo que más le gustaba, que era trabajar en el campo, según ha señalado en un comunicado el alcalde de la localidad, Francisco Rodríguez Guerrero. Tras trasladar su pésame a los familiares y amigos, el regidor ha resaltado que el fallecido estaba muy implicado en la vida del municipio, pues era presidente de la Comunidad de Regantes de Alendín y siempre con su espíritu servicial estaba dispuesto a colaborar con el ayuntamiento y el pueblo en todo aquello que fuera necesario, ha señalado el alcalde. Y aquí en Granada, a susto de consideración, esta mañana en la calle Santa Bárbaro, cuando una chapa de plástico se ha desprendido de un quinto piso y le ha caído encima a un bebé de dos meses que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico que en principio parece leve. Un bebé de dos meses ha sido trasladado al Hospital Materno Infantil de Granada después de que este miércoles por la mañana resultara herido al ser golpeado en la cabeza por una chapa de plástico de casi dos metros que se ha desprendido de un quinto piso en un edificio de la capital, en la calle Santa Bárbara, según fuentes de la policía local. El pequeño ha sufrido un traumatismo craneoencefálico que en principio parece leve y permanece en el área de observación dada su corta edad, según han detallado fuentes sanitarias. Los hechos han ocurrido en torno a las 10 y 40 de la mañana en la calle Santa Bárbara junto a la puerta de una oficina de empleo donde se ha desprendido desde un quinto piso esta chapa de plástico que ha golpeado al bebé cuando se encontraba junto a su madre. El pequeño presentaba tras el golpe un evidente hematoma y fue trasladado consciente al centro sanitario. La policía local ha identificado al dueño del piso, ha pedido los papeles del seguro, ha retirado el embellecedor desprendido y ha iniciado las gestiones para esclarecer el asunto. Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha afirmado hoy en Granada que los presupuestos de 2020 tendrán proyectos para nuestra capital, con dos millones para el acelerador de partículas y casi cuatro millones y medio para el PTS. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha participado en un desayuno informativo organizado por el Diario Ideal en el que ha comentado que las últimas novedades políticas a nivel nacional con el anuncio de nuevas elecciones generales le hicieron cambiar el discurso. La decisión del señor Sánchez de ayer tiene consecuencias, claro que las va a tener, y desgraciadamente negativas para este país, porque estamos en un escenario muy complicado. Pero no nos coge de sorpresa al gobierno andaluz, y estamos preparados para esto. Lo veíamos venir, porque somos un gobierno proactivo, no hemos esperado a que las cosas sucedan, igual que tampoco hemos esperado a que el señor Johnson, en Reino Unido, rompa definitivamente la Unión Europea con la salida del Reino Unido, con un Brexit duro de nuestra comunidad. Marín ha comentado que Granada aspira a la capitalidad cultural europea en 2031 por derecho propio, subrayando la necesidad de potenciar la figura de Federico García Lorca desde el punto de vista también turístico. Además, ha afirmado que en los presupuestos de 2020 estarán contemplados proyectos para Granada, con 2 millones para el acelerador de partículas y 4,4 para el PTS. Nosotros no queremos esperar al último año para poner en carga obras, alquitranados, en las calles, esa marea negra que aparece cada vez que hay elecciones en muchísimas ciudades, y ustedes saben de qué les estoy hablando. O todos esos anuncios de reformas, no, no, es que le vamos a bajar los impuestos cuando entremos a gobernar. No, no vamos a dejar para 2022 lo que sabemos que era necesario poner en marcha en 2019, y lo hemos demostrado. También ha expuesto que en Andalucía hay estabilidad con un gobierno fuerte y unitario que está siguiendo la hoja de ruta de los 90 puntos consensuados entre Ciudadanos y Partido Popular, afirmando que han superado los primeros meses en el gobierno autonómico con una nota altamente positiva. Y Marín también se ha referido a la tasa turística en Granada, asegurando que no es partidario de la misma, ya que considera que no aportaría nada a la ciudad. Además, ha hablado de obras. El proyecto municipal para la remodelación del primer tramo del eje Arabial-Palencia de Granada Capital, una vía que durante las horas del metro sufrió deterioros al canalizar los desvíos alternativos de tráfico, tiene ya la aprobación técnica por parte de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Según ha informado el gobierno andaluz en una nota de prensa, tras esta validación, el ente adscrito a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, ha iniciado los trámites para la licitación de las obras con un presupuesto estimado de 2,69 millones y un plazo de ejecución de ocho meses desde su inicio. La reurbanización del eje, conformado por las calles Palencia, Avenida de Barcelona, Jardín de la Reina y Arabial, de más de cuatro kilómetros de longitud, fue asumida por parte de la Junta de Andalucía en la adenda firmada en octubre de 2014 al convenio de colaboración suscrito por ambas administraciones para la ejecución del metro de Granada. En la noche de ayer martes tuvo lugar en Granada la inauguración del año judicial en Andalucía. En el acto celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, participaron, entre otros, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago. En su intervención, del Río se refirió a la situación de parálisis política que existe a nivel nacional materializada en la convocatoria de nuevas elecciones generales y cómo esto afecta a la justicia. Nos preocupa el contexto actual de interinidad política y problemas de formación de gobierno con añadida parálisis institucional que sin duda repercute en las expectativas de mejoras y reformas, aunque nunca, eso sí, impida seguir trabajando con profesionalidad en nuestros distintos ámbitos. Hay que conseguir pronto un debate democrático sobre el problema de la justicia y darle rango de problema de primera magnitud al tratarse de un derecho fundamental. Esta mañana, los paseillos universitarios en Fuentenueva se han llenado de miles de jóvenes que han recorrido los 63 expositores situados a lo largo de este paseo con ganas de conocer las novedades que les ofrece la Universidad de Granada. La rectora de la UGR, Pilar Aranda, y el vicerector de Estudiantes, José Antonio Naranjo, han inaugurado las jornadas de recepción para estudiantes que durarán hasta el próximo viernes. Creo que han sido ya muchas las universidades que han ido copiando, como en tantas cosas fuimos los pioneros y a mí me parece extraordinario porque además da esa idea de universidad ciudadana que nosotros también queremos siempre trasladar y transmitir. Son ya 30 años los que se cumplen desde la primera celebración de este tipo de jornadas de recepción para estudiantes. Recordemos que fue en el año 89 siendo la Universidad de Granada pionera en este tipo de iniciativas y a mi espalda se encuentran los 63. están por los que pasarán aproximadamente 15.000 personas. Puedes ver todo lo que ofrece la universidad y además te ofrece un montón de sorteos de concursos que lo quieras o no te animan a participar y así para empezar el curso y sobre todo gente que no se conoce pues puede meterse en grupos que le gusten y todo eso. Además, por ejemplo, yo que es mi primer año aquí me he enterado de actividades que se hacen específicamente para universitarios que llegan en su primer año. Opciones como el deporte la música los idiomas el voluntariado e incluso oportunidades de empleo estarán disponibles hasta el próximo viernes en horario de mañana y de tarde. Los más viajeros están de enhorabuena Renfe pone en marcha a partir de este miércoles la campaña promocional Pásate a Preferente para viajar en clase preferente de los trenes AVE-Madrid-Granada a un precio de 51,45 euros por trayecto. Este precio promocional supone un descuento del 62% sobre el importe habitual del billete para viajar en preferente entre ambas capitales que asciende a 135,40 euros con la tarifa la tarifa flexible. La oferta que se comercializa con las condiciones propias de las tarifas promo está disponible para compras y viajes desde hoy día 18 ya lo pueden hacer al 14 de octubre tanto en la web renfe.com como la aplicación móvil Renfe Ticket Actividad extraordinaria del Festival Internacional de Poesía de Granada el próximo 3 de octubre fuera de su programación habitual que se mayo el FIP ha programado una lectura de la poeta nicaragüensa Yoconda Belli será en el Salón de Actos del Palacio de Carlos V con entrada gratuita que hay que solicitar en la web del festival FIP Granada.com El Festival Internacional de Poesía de Granada ha programado una lectura extraordinaria de la escritora nicaragüense Yoconda Belli en colaboración con el Patronato del Alhambra y Generalife y la Asociación de Nicaragüenses Residentes en Granada de España la lectura tendrá lugar el próximo 3 de octubre en el Salón de Actos del Palacio de Carlos V a las 7 de la tarde La entrada es gratuita con invitación que se puede conseguir a través de la página web del festival www.fipgranada.com Belli será presentada por Daniel Rodríguez Moya doctor especialista en literatura nicaragüense y coordinador del Festival Internacional de Poesía de Granada junto a Remedio Sánchez Precisamente la codirectora ha explicado que esta lectura extraordinaria se realiza en la línea del Festival Internacional de Poesía de ofrecer a Granada la presencia de algunos de los escritores más relevantes del panorama internacional no solamente en el periodo habitual de celebración del festival la segunda semana de mayo la lectura se realiza en el Palacio de Carlos V gracias a la importante colaboración del Patronato de la Alhambra y Generalife que es uno de los grandes aliados del Festival Internacional de Poesía de Granada desde hace varias ediciones Yoconda Belli es una de las escritoras latinoamericanas con mayor proyección en la actualidad es autora de novelas como La Mujer Habitada Sofía de los Presagios El Pergamino de la Seducción Guaslala o El Infinito en la Palma de la Mano uno de sus libros más celebrados fue Unas Memorias de sus años como Revolucionaria El País Bajo Mi Piel su poesía ha recibido numerosos premios internacionales Y ahora nos vamos hasta la tertulia donde mañana tendrá lugar una nueva edición del ciclo Jam Fusion Música y Poesía se trata de un espectáculo de cartel abierto en el que proponen unir música y poesía en una misma actuación de forma natural e intuitiva El público puede llevar sus poemas o canciones y participar en el excitante juego de parejas poeta-músico No lo duden vayan y participen mañana Autocuidado y melena Autocuidado y melena Sí Música 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 Mañana se lo prometo Mañana va a hacer y ahí lo ven un sol sol buenísimo Vamos a la previsión Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en las sierras La Agencia Estatal de Meteorología informa que para mañana las temperaturas se mantendrán con pocos cambios respecto al día de hoy con la capital granadina que alcanzará los 30 grados de máxima y las mínimas se darán en la zona norte de la provincia Los vientos soplarán variables flojos tendiendo a levante flojo Música 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 Música